La trágica noche de Iguala, esa que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, también marcó para siempre, y es lo más lamentable, la vida de los niños, los niños huérfanos de Ayotzinapa. ¡Como! ¡Luchando! ¡Y como! ¡Luchando! ¡Entonces! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No es el mejor! A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, siete menores, hijos de algunos de ellos, han tenido que aprender a vivir sin sus padres. Es el caso de los hijos de Adán Abraham de la Cruz, padre de una niña de ocho años y un niño de 13. El pequeño participó en movilizaciones para exigir el regreso de su padre. Para ellos es doloroso, ¿no? No saber de su papá. También buscó formas de canalizar su enojo. El conocimiento de los niños sobre la posible participación de policías en la desaparición de sus padres genera sentimientos de rabia hacia las instituciones del Estado, según documentó Fundar. En una fecha de su cumpleaños, creo que fue como el, cuando cumplió como ocho años más o menos, quiso, quiso que le trajeran, pues, de piñatas a unos policías, porque, pues, o sea, para, pues, darle de palazos, ¿no? Las hijas de José Ángel Campos Cantor también quieren ver regresar a su padre. El 26 de septiembre de 2014, cuando ocurrieron los hechos en la noche triste de Iguala, una de las pequeñas tenía ocho años y la otra dos meses. Estos seis años que han pasado, han sido muy duros para mí, porque ya lo quiero, ¿verdad? Hoy tienen catorce y seis años. Sobreviven con lo que su madre consigue trabajando. Vendía dulces frente a una escuela. La pandemia le ha complicado más la crisis económica a la familia Campos. Me quedé sola con ellas. Y, pues, sí, me tuve que poner a trabajar, dejar a mis hijas. Yo me iba yo a trabajar y ella se quedaba. A seis años de la desaparición de sus padres, estos niños aún no encuentran consuelo. Con imágenes de Guarmando López para Milenio Noticias, Vanessa Hopp. Pues, que nos regresen con vida. Que no saben el dolor que estamos sintiendo aquí, su familia.